Bienvenidos a un episodio nuevo del audiolibro Dios de Maravillas. El capítulo de hoy se titula Un extraño en la puerta. Un relato escrito por Colin de Rees en el año 1920. Era una noche triste, sumamente fría. La nieve que había azotado los campos durante el día ahora se arremolidaba alrededor de la puerta con cada nueva ráfaga de viento. El corredor de la vieja casa estaba cubierto de una espesa capa blanca. El hielo desbordaba del balde de agua. Dentro de la casa, el niño menor yacía enfermo. El médico había ido más temprano de lo esperado, sorteando muchas dificultades a través de la tormenta. No hay mucho que podamos hacer por el niño, dijo. Ténganlo bien arropado, mejorará en pocos días. Vertió un medicamento en un pequeño frasquito. Pueden darle esto si lo necesita, dijo él. Y se fue, preocupado por el viaje que lo esperaba de regreso al pueblo. Durante algún tiempo reinó el silencio en la casa, mientras el niño dormía y la señora Trevor preparaba la cena para su esposo y los hijos mayores, que habían ido al establo a ordeñar las vacas y atender a los demás animales. Vaya, cómo aúlla este viento, exclamó el señor Trevor cuando irrumpió en la cocina con los muchachos, trayendo el olor de los animales impregnado en sus ropas. Su cara estaba enrojecida por el frío. Rápidamente saciaron y se reunieron alrededor de la mesa para participar de una sopa caliente, que sabía mucho más deliciosa debido al frío que imperaba afuera. Hoy tenemos muchos motivos para agradecer a Dios, dijo el señor Trevor. El gozo se reflejaba en sus ojos brillantes, mientras contemplaba a su familia y hasta casi sonreía con un gesto saludable y lleno de vida. Oremos, los invitó. Todos inclinaron la cabeza. Te damos gracias, amoroso Padre, por estos alimentos, por todas tus bondades para con nosotros. Te damos gracias por tu presencia y por tu protección amorosa. Bendícenos, pues te lo pedimos por amor a Jesús y a su santo nombre. Amén. Amén, respondieron todos y empezaron a comer. Un momento después, por encima de la animada conversación, se escuchó un llanto apagado proveniente de la cunita que estaba en la esquina. La señora Trevor se levantó apresuradamente y tocó al niño con una expresión de temor en el rostro. —¡Este niño está ardiendo en fiebre! —¿Pero qué podemos hacer, mamá? —preguntó Bill, levantándose de la mesa para ir a su lado. —No sé, hijo. Tal vez no podamos hacer mucho. Trataré de bajarle la fiebre con un paño húmedo. —¿Busco al médico? La pregunta de Bill, expresada en voz baja, asustó a todos. Siendo aquella una noche tan terrible, ¿quién sabe si sería realmente posible transitar los ocho kilómetros hacia el pueblo y volver ileso? —No, dijo la madre. El médico nos dejó esta medicina. No hay nada más que pudiera hacer, aunque estuviera aquí. —¡Mamá es buena para cuidar enfermos! —dijo el señor Trevor. —¡Ella lo atenderá bien! Esta sencilla afirmación tranquilizó a toda la familia. A decir verdad, la señora Trevor era muy eficiente como enfermera práctica. Con tantos hijos, tenía que serlo. Silenciosamente, las hijas recogieron los platos de la mesa y los lavaron. El fuego ardía en la chimenea. Los muchachos se sentaron junto al calor, ocupados en distintas tareas. En una finca grande siempre hay algo que hacer, como un arnés que remendar, digamos. Existe poco tiempo para el ocio. A medida que las manecillas del reloj seguían su marcha, aumentaba la furia de la tormenta afuera. —¿Qué es eso? Bill levantó la cabeza y se quedó mirando fijamente a la puerta. —¿Alguien ha tocado? Pero, ¿quién sería capaz de llegar hasta aquí en una noche como esta? Tendría que estar loco. Cruzó la sala, abrió la puerta y dejando entrar una ráfaga de viento helado. De pie en el umbral estaba un desconocido. —Entre, entre, hombre. El forastero entró, y Bill cerró rápidamente la puerta contra el viento. —¿Cómo es que usted está viajando a estas horas y con semejante tormenta? —le preguntó Bill. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del forastero. —¿Le sería posible darme algo de comer? —preguntó. —Por supuesto. Luego Bill recordó otra cosa. —Ah, pero no hemos atendido a su caballo, señor. Lo llevaré al establo. Ya Bill había cruzado la sala mientras hablaba y estaba tomando su abrigo cuando la voz del visitante lo detuvo. —No tengo caballo. —¿Anda usted a pie, señor? Bill y el padre se miraron intrigados. —¿Quién sería capaz de viajar a pie en medio de la noche en medio de una tormenta de nieve? La señora Trevor habló desde el rincón donde aún estaba ocupada con el niño y dijo. —Pero no dejen al pobre señor esperando con su abrigo mojado. Lewis, atiéndelo, por favor, y ofrézcanle algo de comer. Ya las muchachas le estaban preparando un plato de comida que había quedado de la cena. Pan de maíz, frijoles, un vaso de leche y conserva de pepinos dulces. —Disculpe que no podamos darle algo más. Es todo lo que tenemos por ahora —dijo una de las jovencitas. Sus ojos brillantes se cruzaron con los del visitante. —Será suficiente. Gracias —dijo. —Poco después, el niño volvió a llorar. —Es que está enfermo —le explicaron. Pero mamá tiene mucha experiencia con los enfermos. El desconocido se detuvo un momento con el tenedor en la mano. —Mañana el niño estará perfectamente bien —aseguró. La señora Trevor alzó la vista y miró al visitante, impresionada por la tranquila seguridad con que hablaba. Siendo que no querían que se sintiera incómodo mientras él comía, Bill y los demás hermanos se ocuparon en sus tareas. Cuando hubo terminado, dijo. —Les agradezco mucho por la comida. Hablaba con sencillez, pero con un aire serio y solemne. —Bien —dijo. —Me voy. Y antes de que pudieran responder, se había colocado su abrigo y había salido por la puerta. —¡Ey, Bill! Deténlo! —ordenó su papá reaccionando. —Tendría que pasar la noche aquí con nosotros. Nadie debiera salir en una noche como esta. Bill corrió hasta la puerta, la abrió de par en par y salió al corredor temblando por el intenso frío. —Señor, regrese, por favor. Queremos que pase la noche aquí con nosotros. Pero no hubo respuesta. Nuevamente Bill llamó. —Señor, aquí hay lugar para usted. ¡Regrese! Se escuchó solo el aullido del viento, que aumentaba más y más. Cuando Bill volvió, tenía una expresión de perplejidad en el rostro. —¿Qué sucede, hijo? ¿Dónde está el hombre? Bill tragó saliva y le costó trabajo hablar. —Se ha ido. —¿Que se ha ido? Puede morir congelado. Ve y síguelo. Hay que hacerlo volver. —No puedo seguirlo. Papá, ven, por favor. Él y los demás hermanos salieron con Bill. —¡Miren! Frente a ellos estaba el corredor, las escalinatas y toda la extensión del patio delantero de la casa. Podían contemplarlo todo hasta donde llegaba la luz. Y en toda esa área la nieve se extendía intacta. No había ni huellas ni señales de pisadas por ninguna parte. La familia contempló asombrada la escena. —Pero salió por esta puerta. ¡Todos lo vimos! ¿A dónde se habrá ido? Otra vez no hubo respuesta. Rápidamente los muchachos se colocaron sus abrigos y salieron en busca del forastero. Rodearon la casa, miraron en el establo, entre los árboles y por todas partes. Pero las únicas huellas que encontraron fueron las que ellos mismos iban dejando. Poco después, una de las hermanas los llamó desde la puerta. —¡Dice mamá que vengan pronto! Todos corrieron a la casa y le preguntaron. —¿Qué pasa? ¿El niño se ha puesto más grave? —preguntó Lewis. —No —dijo la mamá en voz baja. Todo lo contrario. Mírenlo. La fiebre ha bajado y duerme tranquilamente. —¡Gracias a Dios! —exclamó Lewis. Bill miró otra vez hacia la puerta. —El hombre dijo que mañana nuestro hermanito estaría perfectamente bien. —Pero, ¿quién era ese individuo y a dónde se habrá ido? —preguntó una de las hermanitas menores. —Bill movió la cabeza. —No lo sé. Papá, ¿tú qué piensas? El señor Trevor guardó silencio por un momento y luego se dirigió a la mesa donde siempre se encontraba su Biblia. Sus manos encallecidas la abrieron hasta dar con un pasaje que estaba subrayado. Con voz temblorosa leyó. —No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos, capítulo 13, versículo 2. La señora Trevor rompió el silencio con la pregunta que giraba en la mente de todos. —¿Crees que hemos visto un ángel? Su esposo cerró la Biblia. —No lo sé. Él vino y le dimos de comer. Dijo que el niñito se pondría bien y se fue. No sé si sería un ángel. Lo único que sé es que no hay hombre que no deje huellas en la nieve. —Han pasado muchísimos años desde aquel incidente. Generaciones de la familia Trevor han escuchado la misma historia y se han preguntado. ¿Será posible que un ángel haya sido enviado aquella noche tan fría para consolar y ayudar a la familia en un momento de extrema necesidad? Lo único que puedo asegurar es que, gracias a esa experiencia, mi propia vida ha cambiado y mi fe ha sido fortalecida. Bill, el hijo mayor de la familia, era mi padre. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado la historia de hoy. La próxima semana tendremos un nuevo episodio titulado El poder de la oración. Hasta la próxima. El poder de la oración.